Voy a honrarme, trayendo al micrófono, al doctor Pedro Alviso Campos. ¿Dónde estamos? Estamos en Cabo Rol. Aquí, como dijo el gran poeta a su instante, se estremeció la tierra para que surgiera de ella un pétalo, para que surgiera de ella un capullo, un capullo que debía ser la flor preciosa del alma más grande de la patria, del alma de Betán. ¿Dónde están los corazones aquí? ¿Dónde están los grandes de este pueblo? ¿Dónde están las sillas grandes de este pueblo que podían ser la virgen de Betán? En Lares se proclamó como propiedad de la república la abolición de la esclavitud. Los yanquis, en el 98, vuelven a restaurar la esclavitud, no ya de los negros, sino de los negros, de los blancos, de todos los puertorriqueños. La obra de Betán se es casi destruida, la obra de Lares casi destruida. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levante ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre de la patria? ¡Levantaos, hombres de cabo rojo! ¡Levantaos, puertorriqueños! ¡Levantaos, mujeres de Puerto Rico! ¡Rechazar el cortejo de los cobardes! ¡Rechazar el cortejo de los traidores de la patria! ¡Los que no lo man la patria son insignos de la mirada dulce de la gran mujer nacida en la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!